Esta es una iniciativa sin precedente. En este momento nuestro país está viviendo una situación de emergencia y como plan vital entendemos que esto ha estado alterando el diario vivir de cada uno de nosotros. Es por eso que para nosotros es muy importante el grupo de pensionados mayores a 80 años, ya que ellos necesitan recibir su pensión, pero no pueden salir de sus hogares en este momento. Debido a eso hemos invitado a nuestros trabajadores a que formen parte de un voluntariado donde hemos logrado que más de 500 trabajadores se inscriban para que puedan llevar la pensión a casi 3.000 pensionados mayores de 80 años en 200 comunas a lo largo del país. Todas estas pensiones se van a entregar desde el miércoles 15 hasta el domingo 19 de abril, pero el objetivo no es solo entregar la pensión, es también lograr que esta persona se bancarice y pueda tener una cuenta RUT o otra alternativa para que pueda recibir su dinero en transferencia. De modo que no tenga que salir de su casa, no se exponga y lo cuidemos. Para nosotros es muy importante que juguemos todos para el mismo lado.